Curso de Naturopatía, módulo número 140, continuando con este excelente tema que es la etiología de las enfermedades, parte 1. Las características de los tipos, constituciones que definió Kretschmer son, primero, tipo leptosomático o asténico. En su morfología corporal domina la talla sobre el peso, cabeza o boide, nariz alargada y grande, tórax estrecho y extremidades largas. Las personas pertenecientes a este grupo suelen estar predispuestas a hipotensión, molestias digestivas, estreñimiento, desviaciones de columna, úlceras gastroduodenal e hipertiroidismo. Psicológicamente son sensibles, introvertidas, idealistas, ordenadas y rígidas. 2. Tipo pícnico. Domina el peso sobre la talla, cabeza grande, cuello ancho y corto, tórax entonel, abdomen prominente, extremidades cortas, manos y pies cortos. Este tipo constitucional suele presentar predisposición a la triada, obesidad, diabetes, gota, así como a la hipertensión, arteriosclerosis y litiasis biliar. Psicológicamente son personas ciclotímicas, es decir, exageradamente alegres o tristes, activas, comunicativas, realistas e intuitivas. 3. Tipo atlético. Su morfología externa destaca por un gran desarrollo óseo y muscular, carovoide, nariz grande y ancha, tórax muy ancho, extremidades musculosas. El tipo atlético es el más sano biológicamente hablando. Destaca por su tendencia a enfermedades digestivas y nerviosas. 4. Psicológicamente son individuos viscosos, es decir, perseveran en los temas, son poco imaginativos y de escasa afectividad. 4. Tipos displásicos. En este grupo se incluyen los casos de anomalías constitucionales como el enucoide, el androplástico, etc. son francamente patológicas y su estudio corresponde a otro apartado. Toxemia. La energía vital es la mantenedora de la vida, por eso representa un papel importante en la enfermedad, lo mismo que en la salud. La energía vital hace luchar al organismo contra todo aquello que altere el estado ideal de éste, tendiendo siempre a mantener la vida al nivel más alto posible si nosotros le dejamos. Unas experiencias realizadas por el Dr. Alexis Carrel, médico y biólogo francés, mostraron que las células del tejido animal no sobreviven más que cierto tiempo en un medio en principio apropiado para el desarrollo de su vida. A no ser que se renueve éste con cierta frecuencia, de manera que se eliminen los desechos provenientes del metabolismo celular. Otra experiencia, también efectuada por el Dr. Carrel, demostró que las células retrasan su envejecimiento si eliminan diariamente los tóxicos que llegan a ella, de ahí la importancia de prestar mucha atención a lo que comemos, bebemos y respiramos. El exceso de desechos y toxinas, producto de una alimentación incorrecta, disminuye las facultades físicas y mentales, al mismo tiempo que acelera el envejecimiento, por así decirlo, las células. La acumulación de tóxicos en el medio celular constituye la toxemia. La vida humana está condicionada por el buen funcionamiento celular, siendo vital que las células cumplan las funciones para las cuales han sido especialmente criadas. Una abundancia de tóxicos en el organismo imposibilita su total eliminación, condicionando la muerte celular. Causas de intoxicación. La intoxicación puede estar causada por dos tipos de tóxicos. Tóxicos de origen externo son los provenientes del medio en que se desenvuelve el individuo. Hay algunos de ellos, por ejemplo, el plomo, que no son eliminables por el cuerpo, acumulándose progresivamente en él y causándole graves perjuicios. Este tipo de intoxicación se puede reducir en gran parte, suprimiendo la utilización de aquellas sustancias inútiles para el hombre. Al mismo tiempo debemos procurar alimentarnos con productos lo más naturales posible y lo menos manipulados industrialmente. Tóxicos de origen interno son todas aquellas sustancias provenientes del metabolismo celular. La vida por sí misma produce, si no hay excesos, un nivel de tóxicos que sirve de estímulo para su desarrollo, para el funcionamiento celular, etc. Sucede todo lo contrario cuando el nivel de tóxicos es muy elevado, no pudiendo ser eliminados por el organismo, acumulándose en él y oponiéndose a la vida. Dinámica de la toxemia La primera repercusión de la toxemia es en el ámbito celular. A este nivel, el grado de concentración toxémica dependerá de las posibilidades que tengan las células de pasar sus tóxicos a la sangre y a la linfa. El torrente sanguíneo y linfático absorbe más o menos tóxicos. Según sea el nivel toxémico ya existente en ellos, a su vez condicionado por las posibilidades de excreción y transformación de tóxicos por parte de los órganos encargados de tales funciones como es el hígado y el riñón. Muchas enfermedades se verían en menor gravedad y curarían antes si se mantuviera en estado óptimo la funcionalidad de estos dos órganos vitales. Vemos que desde la célula hasta los órganos encargados de la excreción, los tóxicos van siendo cedidos primero a la sangre, después al hígado y riñón, órganos depuradores y de ahí al exterior. La salud del cuerpo humano está situada entre un mínimo y un máximo de tóxicos tolerables para su economía, teniendo como árbitros unos órganos encargados de expulsarlos que funcionan con topes de eliminación prefijados. Si se produce por día una cantidad de tóxicos superior al máximo eliminable, el excedente se acumula siendo en principio aceptado por el cuerpo, lo que no quiere decir que sea adecuado para él, hasta que se supere el umbral toxémico máximo tolerable por el organismo que varía según los individuos dependiendo de su estructura, caracteres heredados, etc. Podemos decir que la toxemia, sea de origen interno o externo, viene dada por la presencia de tóxicos y sustancias diversas incompatibles con el estado de salud. En el medio interno celular y extracelular, la linfa, la sangre, los tejidos, los órganos y toda parte del cuerpo que tenga vida. Hay toda una variedad, gama de síntomas que manifiestan que el cuerpo está en un estado de toxemia como son la sensación frecuente de debilidad muscular, el estreñimiento, la falta de apetito, la astenia o falta de fuerza muscular matutina, el dolor de cabeza y en general toda crisis depurativa o estado morboso que presente nuestro organismo. Podemos llevar al cuerpo a una situación toxémica de muy diversas formas, pero principalmente por medio de una vida antifisiológica en oposición a las leyes naturales, es decir, una vida en la que en una forma u otra se altera el funcionamiento del organismo, una dieta inadecuada, cuantitativa y cualitativamente hablando, un trabajo en condiciones insalubres, una vida sedentaria y lejos de los agentes naturales vitalizantes, una actividad excesiva, un mal estado de los drenadores naturales, órganos como el riñón, los pulmones y la piel que no eliminan ni drenan los tóxicos internos o externos que se van acumulando, etcétera. ¿Qué les parece? Bueno, no me canso de invitarlos a este sensacional curso de naturopatía, está súper interesante, te vas a emocionar con cada módulo, la manera que explico lo hago de una manera muy sencilla para que tú entiendas cada concepto, no te hablo mucho con términos médicos porque sé que muchos de ustedes no me van a entender bien, es mejor hablar de manera coloquial, de manera entendible y que tú lo pongas en práctica en tu vida diaria y también para restablecer la salud de tu paciente. Pues te invito a que le entres con nosotros, que formes parte de nosotros en la Universidad Virtual de Chile. Inscríbete ya, si te gustó este vídeo, dale un like y nos vemos en el próximo. Bye.